hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión les traigo un hacker estábamos jugando con mi amigo yender estamos jugando ya como eso de las 4 de la mañana me parece y éste estábamos adentro una casa y de repente que nos matan o sea escuchamos un carro pero de repente salimos volando y nos mataron y dijimos qué pedo perdón dijimos qué pasó este y pues ya nos nos pusimos a espectar y miren nos encontramos al primer hacker del canal es el primer hacker que me encuentro en en lo que llevo jugando free file la verdad no me había encontrado yo con ningún hacker books y me había encontrado con muchos pero hacker este es el primero miren lo que hace este book digo este hacker es atravesar las paredes me parece y después de ver este vídeo estuve viendo otros vídeos en youtube y me parece que ya van varios que ven cuates que traspasan las paredes pueden caminar correr a través de las paredes como si fueran en línea recta yo lo que noté y ahorita lo vamos a ver más adelante es que este efectivamente te metes una casa y hasta se meten a como abajo del piso no es que se metan abajo del piso sino como ellos su piso es como plano como si estuvieran afuera entonces les queda la rodilla y la cintura metidas adentro de la casa miren ahorita van a ver cómo se mete y traspasa la cerca obviamente como si nada bien y vean cómo se hunde vieron ahí su amigo le lo trata de ayudar sabe que lo único que hace el hacker es él por supuesto claro que lo reporte y éste pues lástima que cuando estuve grabando e inclusive ahorita que estoy grabando digo que estoy narrando lo que está pasando estoy en el baño no mentira estoy hablando despacito porque están todos dormidos disculpen que esté hablando de esta forma pero me hubiera gustado que se escuchara la voz de yender que es mi amigo porque él estaba platicando estábamos estaba platicando que estaba pasando pero pues quién sabe en este celular no se puede hacer eso así es que una disculpa yender que no se escucha tu voz pues bien sin más por el momento los dejo ya con esto de que ustedes vean el hacker que me encontré el primero en el canal gracias por suscribirse las personas que se van entrando ya recuerden ya somos seis mil suscriptores gracias a ustedes gracias por suscribirse ya vamos rumbo a los siete mil esperemos seguimos sigamos avanzando así es que sin más por el momento me despido aquí lo matan aquí ahorita se van a dar cuenta que es hacker pero es remanco es manquísimo bueno me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye así suscríbete bye y ahí se burla mira